hola amigos y amigas gracias por estar ahí gracias por darle manita arriba a todos los vídeos y gracias por comentar y pues feliz mitad de semana estamos en miércoles pues tenemos que ahora el cabecita blanca que está en palacio nacional este aspirante a dictadorcillo con chavista pues no quiere que la marcha se dirija al monumento a juárez sino quiere llevarlos al zócalo se siente tan importante que cree que puede manipular la marcha en su la marcha que va a hacer en su contra si hay una marcha en su contra y él se cree tan importante que él piensa que la puede manipular pues no puede manipular nada porque el poder y el apoyo de la gente se le está terminando todos los que lo llevaron al poder todos los de la clase media o cuando menos muchos de ellos pues ya no están con él porque ya lo han dejado los ha defraudado así es la columna que garcía soto en universal escribió hace unas semanas que ya nada más le queda su base de arrastrados los encandilados que serán unos 15 y ojalá ojalá garcía soto tenga razón y pues con estas actitudes y con estos a lo que habla y lo que dice este loco pues pueda que sí sea cierto y ahora esperemos que no use el ejército para quedarse en el poder pero sino que lo tenemos que echar en el 2024 con el voto no quiere que fastidien al monumento a juárez quiere que todos se vayan al zócalo ya de a fuerzas ya ahí está diciendo que todos se vayan no quiere dice no quiero que vayan a fastidiar a juárez este arrogante aspirante a dictadorcillo de dictadorcillo comunista chavista se le está volteando el sartén ya no tan ya no tiene tanto apoyo como muchos piensan los de la clase media clase media alta definitivamente ya se dieron cuenta que no es bueno para el país cómo vamos está tan enojado pero está tan enojado por la marcha que se atreve a hacer y hablar ridiculeces con esto sólo demuestra que está preocupado cada vez que habla estupideces y ridiculeces ya vemos a la vir chismosa todas las idioteses que hablan ni siquiera puede leerla muy pobre pero eso sí gana 80 mil pesos mensuales pues están preocupados amigos están preocupados y todos todos a la marcha hay que marchar donde podamos marchar donde podamos marchar hay que marchar y para los encandilados o para los encandilados que visitan este canal claro que sí hay que dedicarles un segmento a los encandilados yo les diría que pongan atención cómo se refiere su cabecita blanca su dios su tlatoani cómo se refiere a los aspirantes a fifís aspirantes a fifís que significa aspirante a fifí pues aspirante a fifí no no significa otra cosa que si estás pobre quieres estar en la clase media y estás en la clase media pues quieres llegar a lo más alto quien en su vida no quiere ir escalando quien en su vida quiere quedarse en el pozo solamente alguien que de a tiro de a tiro de a tiro no no tenga ninguna aspiración sino que es feliz ahí en el lodo donde está ya saben esos animales que les gusta andar en el lodo solamente ellos prefieren el lodo y si esos animales están en lo limpio y ven un charco con lodo y eso pues ellos ahí se quieren meter es su naturalidad es su cómo dices cómo es cómo se dice esas cosas eso a su refugio ahí ellos ahí ahí se quedan en el fango porque ellos les gusta el fango solamente a las personas en méxico solamente un mexicano que le guste el fango se va a quedar ahí pero todos todos la mayoría de los mexicanos los pobres los encandilados también yo los incluyo claro que si ellos quieren salir del fango si tienes una casita con una puerta de palo o algo así piso de tierra no piensas que esa persona no quiera salir de esa casa y tener una casa normal con piso de mosaico muebles hasta un carro claro que si todos quieren aspirar a algo como pero este güey se refiere a los fifís y pongan atención encandilados él los quiere ver en el fango o sea tú encandilado si estás estás pobretón si vives en una casa con piso de tierra o vives con una casa modesta o lo que quieras pues amigo ahí quédate yo te aconsejo que ahí te quedes y no aspires a salir del fango porque el día que lo intentes te vas a convertir en un aspirante a fifí y caíste de la gracia de tu cabecita blanca yo ya había ofrecido el que podían venir todos los opositores y con ánimo porque son muchos los opositores siempre el conservadurismo ha tenido mucha fuerza son millones no son pocos lo interesante es que se manifiesten es como el mundo al revés pero más que nada lo que decíamos ayer no que estamos viviendo tiempos importantísimos imagínense aspirantes a fifís fifís dirigentes de partidos conservadores manifestándose cuando se había visto esto así cuando yo era jefe de gobierno en una marcha que organizaron también con ese propósito que no eran y 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